En Segunda de Crónicas, capítulo 18, por favor. Segunda de Crónicas 18. ¿Lo teníamos, hermanos? Quería dejarles esta enseñanza en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas 18, verso 16. Vamos a leerlo desde... A ver, vamos a leerlo. Del verso 5 hasta el verso 13, hasta el verso 16, para que ustedes entiendan de qué es la lectura. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, iremos a la guerra contra Ramón de Galá, y o me estaré inquieto. Y ellos dijeron, sube, porque Dios nos entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay aquí un nombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Ibla. Y respondió Josafat, ¿no hable así el rey? Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, has venido luego a Micaías, hijo de Ibla. Y el rey de Israel, Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galad, serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncia que el rey, el rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear a Ramón de Galad o me estaré quieto. Y respondió, subir y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hable sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel, ¿cómo? Derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz. A su casa. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Y que podamos entender cuál es el propósito de esta palabra en el nombre del Señor. Mano víctua. Diríjanos en la oración en el nombre del Señor Jesús. Háblanos Señor en esta tabla. Queremos sentir tu parecencia en la maldición. Te pido Señor que hablas en nuestros corazones y que podamos entender la dirección de tu palabra Señor. En tu nombre Santo, quiero que tu pueblo pueda estar atento, que tu pueblo pueda estar pendiente a lo que tú vayas a hablar Señor. En tu nombre Santo resistimos todo espíritu de distracción, de adorrecimiento, que quieren pedir que escuchemos tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén. Dando una alabanza al Señor, pueden sentarse. Gloria a Dios, Señor. Amén. Nos encontramos con un rey que quiere tener una guerra. El rey de Israel y el rey de Judá. O sea, ustedes más adelante se van a dar cuenta, cuando ustedes vayan ya más adelantados en la lectura. Ustedes se van a dar cuenta que el reino de Israel se divide. Reino de Israel y reino de Judá. La Biblia hace esa división. Dios bendice es al reino de Judá, porque el reino de Israel se va tras sus perversiones. Ustedes han escuchado del profeta Elías. El profeta Elías estuvo en el reino de Israel. ¿Y quién era el rey de Israel en ese entonces? ¿Quién me lo diga? Acá. Y era rey malo. Y todos los reyes de Israel, en su gran mayoría, hicieron lo malo entre los ojos de Dios. Los reyes de Judá, como el rey Josafat, el rey Josías, el rey... Bueno, hay varios reyes, ahorita mismo no recuerdo el nombre. Hicieron lo bueno entre los ojos de Dios, pero eran reyes del reino de Judá. Porque después del pecado que cometió Salomón... Salomón, alguien que me diga cuál fue el pecado que cometió Salomón. La idolatría. La idolatría. Por causa de la idolatría, entonces Dios le dijo a Salomón. Porque yo hice un pacto con David, tu padre. Yo no voy a dividir el trono. El trono de su generación, o sea, tuyo será un solo reino. Pero cuando tú te mueras, se dividirá el reino. A la muerte de Salomón, el reino se divide. Entonces ya hay dos reinos. El reino de Judá y el reino de Israel. El rey de Judá en este entonces es Josafat. Y el rey de Israel en este entonces es Micaías. ¿Me entienden lo que les digo, hermanos? Perdón, Acaba. El rey de Israel. Acaba y Josafat tienen cierta unión. Quieren unir el reino, quieren ser amigos, pero no pueden a causa de la idolatría. El rey de Israel, quiero ponerlos a ustedes en posición para darles a ustedes la enseñanza. El rey de Israel es un rey pagano. Y todas las personas que tiene bajo su mando están para decirle cosas buenas acá. Así sean mentiras. Pero él no acepta la cruda realidad. Díganme una cosa, hermano. Si una persona que está enferma le dice al médico, tienes tumores en el cerebro y te vas a morir dentro de cuatro días. Díganme, ¿a quién le gusta escuchar eso? Pero es la verdad. Yo no le puedo insultar a usted nada. Pero, y con este ejemplo, Israel, el reino de Israel en este entonces estaba más que podrido. Estaba hundido bajo la idolatría. El pecado, los acechinatos, los robos, el pecado más perverso. Israel estaba hundido y solamente Acap quería escuchar lo bueno. Díganme cosas buenas, no me digan cosas malas porque no lo voy a soportar. Ah, no. Acap es el mejor rey cuando pecaba, cuando fornicaba, cuando robaba y cuando mataba. No. Vamos a ir a conquistar. Vaya que Dios lo va a bendecir. Vaya que Dios lo va a ayudar. Vaya que Dios esto. Y se consiguió profetas de ídolos peor todavía. Profetas de dioses que no son dioses. Entonces, a ver profetas, deseadme la bendición. Deseadme la bendición. No. Que nuestro Dios te va a bendecir. Ve a por ellos, ve a por ellos. Voy con la bendición de los dioses y vamos allí. Se presentó una guerra. Y el rey Josafán que sí tenía bendición de Dios. Se unió con Acap. Primer error, se unió con un perverso. Pero entonces, él tenía temor. Me gustó mucho esto. Porque Acap vamos a pedir dirección a nuestros dioses. Y se llamó a cuatrocientos profetas. Pero estos cuatrocientos profetas no tenían temor de Dios. Estos cuatrocientos profetas decían esto. Lo que quiera el rey, claro que es el rey. Claro, lo que quiera el rey. Entonces, Josafán, ¿quién va a la aprobación de Dios? Venga, vengan estos profetas. Díganme palabra buena. ¿Podemos ir a tomar esta ciudad? ¿Podemos ir a esta guerra? Claro que sí. Claro que sí. Que Dios los va a ayudar. Dios los va a ayudar. ¿Cómo Dios va a ayudar a un pecador? Dios no va a ayudar a ningún pecador. Lo ayuda porque un hijo suyo le pidió que lo ayudara. Eso es diferente. Pero que Dios ayude a un pecador, no señor. Entonces, Josafán tuvo una idea. Oye, y no hay un hombre de Dios que venga y te diga palabra que venga directamente de Dios. Entonces, sí hay uno. Pero a ese lo aborrezco. Lo aborrezco en gran manera. Porque todo lo que me dice es malo. Todo lo que me dice siempre me mete a mí que me voy a morir. Siempre me dice a mí que me voy a, que me van a matar, que voy a fracasar, que mi reino se va a hundir. Entonces, yo, para evitar escuchar malas palabras, nunca mejor dicho, pues entonces no lo llamo. Y Josafán dijo, tráiganlo. Vamos a escuchar, a ver qué es lo que dice el hombre de Dios. Y el hombre de Dios se acercó. Y todos decían esto, de eso ustedes leyeron ahí, que se acercó un profeta de estos de los cuatrocientos y hizo un cuerno de hierro. Imagínense esa imagen una vez que me da risa. Así los acordearás a tus enemigos, porque tus enemigos son... ¿Qué es eso, hermano? Y otro profeta por ahí, vaya con usted, que Dios va con usted. Claro, es que cuatrocientos pagados para que digan cosas buenas en tu luces. ¿Cómo no van a decir cosas buenas de un rey pagano? Hermano, si es que el más rico no es el que sea más santo, sino es que es el más pecador y más perverso porque oculta su pecado con su dinero. Yo siempre he dicho eso. Hermano, dice Josafán, escuchemos a este hombre, a ver qué es lo que dice. Y por ahí, dice, cuatrocientos hombres han dicho cosas buenas acá. Di tú algo bueno. Di tú algo bueno. Ah, bueno, usted quiere que diga algo bueno. Yo voy a decir lo que Dios diga que yo hable. yo no voy a decir otra cosa. A ver, Micaías, hombre de Dios, vaya usted y dígame algo. ¿Sabe usted? Vaya a la guerra. Que si tiene suerte, ni siquiera le digo con la bendición de Dios, vaya a la guerra. pelea. ¿Hasta cuándo tú no me dirás la verdad? ¿Hasta cuándo? Entonces ahí entra como que la visión. Mire, señora Camp, yo no voy a decir a usted la verdad. Y la verdad la ley. Usted piensa en guerras. Usted piensa en lujos. usted piensa en pecar. Usted piensa en sus bienes propios. Pero yo vi a todas las ovejas de Israel dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Y por lo tanto, si usted quiere, hágalo. Haga lo que usted quiera. Lo que le dé a usted, lo que usted sienta en su corazón, hágalo. Pero yo quiero que usted sepa de que un rey así lo va a durar mucho. Porque mi pueblo está dispersado. Nadie le interesa lo que el pueblo sufre. A nadie le interesa lo que mi pueblo está pasando. A nadie le interesa si alguien llora, si una mujer es pobre, si un hombre está sufriendo, si una madre está llorando porque su hijo se le fue. a nadie le interesa eso. Váyase a su guerra. Pero eso es lo que Dios dice. Mi pueblo está como las ovejas dispersadas. ¿A qué es lo que yo voy, hermanos, en esta tarde? Pueden haber muchos psicólogos, médicos, filósofos, historiadores, profesores, pero la pregunta en esta tarde es ¿quién se preocupa por el corazón del hombre? ¿Quién? ¿Hay algún hombre en la tierra que se preocupe por la situación del hombre? ¿Hay alguno? Los psicólogos, a ver si pueden darle a usted una sesión gratis. Miren, en Estados Unidos, ¿usted sabe cuánto cuesta una operación de apendicitis? Si no tiene seguro, seis mil dólares. Una operación de apendicitis denuncian la sanidad en Estados Unidos. Las ancianos se mueren en la sala de espera. Dicen, ah, no, usted no tiene planta, pues olvídese de salud. Eso es interés. Los noticieros dicen, cuatro mil personas se murieron este año. Bueno, ¿será que el rey ha ido? ¿Les ha dado el pésame? ¿Ha ido el presidente y les ha dado? Cuatro mil mujeres han muerto por manos de sus maridos. ¿Quién ha ido allí? Es decirle, cuenta conmigo, cuenta con esto. Todos los hombres del mundo van tras sus intereses. Todos. Y desgraciadamente nosotros estamos en ese mundo también. Un mundo que nos interesamos, si me pagan trabajo, si no, no, es que la verdad. Pero la pregunta es en esta tarde, ¿será que usted tiene el corazón de Cristo en esta tarde? y vuelve y le digo, yo voy a hablar lo que Dios me ha dicho que hable. He visto las almas regadas como ovejas que no tienen pastor y cada cual va por su lado y no hay nadie quien la recoja. La pregunta en esta tarde es ¿usted se preocupa? ¿alguna vez ha llorado por un alma? ¿alguna vez se ha preocupado por ayudar a alguna persona? ¿alguna vez se ha preocupado usted por dar la mano amiga a una persona que lo necesita? ¿alguna vez usted se ha dignado siquiera en hablarle del Evangelio a una familia que está pasando una crisis terrible? ¿o tenemos la actitud de acá? ¿será que el Señor me bendecirá en el trabajo? ¿será que el Señor me bendecirá en mi estudio? Espera un momento, espera un momento, yo te quiero decir a ti una cosa hay gente que necesita de tu ayuda yo siento aquí la presencia del Señor hay hermanos que no han vuelto usted sabe por qué no han vuelto sea preocupado por los hermanos de la iglesia que no han vuelto ahora la hermana María claro se fue usted no sabe por qué se fue la hermana Danely se fue usted no sabe la situación de la hermana Danely hay hermanos aquí que están pasando situaciones graves y usted mejor levitamos cargas pero la pregunta es el pastor no es solamente el que predica el pastor es el que rejunta las ovejas que se preocupa por recoger donde está esa oveja yo tengo que ir por esa oveja una llamada hermano donde está no la encuentro porque no ha vuelto como se siente hermano he venido orando por usted una palabra una palabra de apoyo hermano yo no sé que lo que usted está pasando pero quiero decirle que cuenta con bien usted no sabe lo que está pasando pero seguro que ha sido gratificante oh hermano usted no se ha dado cuenta una vez yo voy a contar esta experiencia para que usted se den cuenta la importancia de preocuparse estaba orando yo por una joven eso fue hace años y le mandé un mensaje porque era una joven que estaba recién entrando al evangelio ánimo Dios te ama no estás sola Dios te va a acompañar en tu momento difícil no te preocupes sigue adelante porque el Señor tiene contigo propósitos grandes adelante se lo mandé al día siguiente había culto y ella vino llorando gracias por ese mensaje le voy a contar que era lo que yo estaba haciendo en ese momento me estaba remangando mi manga tenía un cuchillo en mis manos estaba a punto de cortarme las venas me quedé en una pieza y su mensaje me libró de la muerte yo le quiero decir una cosa hermano en el nombre de Jesús y se la digo por el Espíritu de Dios una de las doctenas fundamentales escúcheme bien de la iglesia igual de importante que el bautismo igual de importante que el Espíritu Santo y que el nombre de Jesús es la comunión y que es la comunión compartir no solamente compartir hablar llorar con los que lloran reír con los que ríen hablar cantar visitar ayudar apoyar y cada día se añadían a la iglesia dice la Biblia los que habían de ser salvos será que usted practica la comunión o nos o nos falta ah no tenemos el Espíritu de Acabe entonces será que puedo ir yo pues claro vaya que Dios nos va a bendecir nos estamos metiendo a la doctrina de la prosperidad nosotros no somos pobres el que es pobre es porque ha pecado y se lo merece no yo no no hay poder en el nombre de Jesús bienaventurados los pobres de Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos hermano las ovejas están dispersas y le voy a ser sincero con el alma yo solo no puedo yo intento llamar yo intento visitar yo oro Dios me muestra yo predico pero yo no puedo hermano yo no puedo y si usted me ayudara y si usted tomara la carga por un hermano por un hermano de la iglesia hermano por eso es que me gustó mucho esa partilera porque ya maestros de escuelo dominical se preocupan por los niños o sea ya puedo descansar porque ya hay hermanos que se preocupan por los niños los jóvenes se preocupan por los jóvenes pero yo quiero pedir hermano no ore por usted solo no ore por usted solo la visión es esa y Dios me lo ha mostrado y de verdad que me ha costado me he levantado con ese Señor es que ya no somos veinte somos ochenta y hay gente que falta hermano José Luis Bartolosco no ha vuelto el hermano Marco Marri que lleva quince días sin venir la hermana Marisabel va y va no ha vuelto hay muchos hermanos muchos hermanos que pasa le oro al Señor no puede me llaman Señor ayúdales esto esto y yo lo hago porque por mi no hay ningún problema Dios me llamó a ser pastor y yo trabajo ese es mi trabajo pero yo no le estoy pidiendo ayuda porque no pueda no porque yo quiero que usted sepa que es llorar por un alma ¿está usted dispuesto a hacerlo? aquí está la presencia del Señor por ejemplo la hermana Rosemary está pasando un momento difícil he visto yo las ovejas esparcidas yo siento aquí la presencia del Señor como ovejas que no tiene el pastor ah no hermano vamos a ayunar vamos a hacer esto este hermano necesita una oración especial Dios me ha mostrado cosas que yo me he quedado callado y me he guardado y le he orado al Señor Señor guárdalo 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 la hermana Julián González está pasando un momento muy difícil no está aquí y alguno de ustedes le ha llamado es nuestra hermana yo la he llamado amén yo me conozco hermanos son nuestros hermanos son nuestro pueblo son las ovejas de bachecas yo lo que le quiero decir hermano en el nombre de Jesús es esto no vamos a perder ni una oveja en el nombre de Jesús y no le vamos a permitir al diablo que nos robe las ovejas el diablo quiere matar robar destruir desanimar el diablo quiere quitar el diablo quiere arrasar pero si hay un pueblo que se une en oración y en trabajo hay murallas que van a proteger al pueblo de Dios pueblo de Dios despertemos basta ya de intereses personales hermano discúlpeme que yo le hable así discúlpeme pero no soy yo es Dios preocúpate de tu hermano y Dios consejera lo que tú necesitas amén yo le dije a una hermana ore por los suyos que Dios la fortalece a usted no se preocupe ore por su hermano ore por el hermano que está más débil ore por ellos pero lo estamos haciendo aquí está la presencia de mi hermana Claudia yo quiero decir que de lo que está hablando el pastor yo sí tengo mucho agradecimiento porque aquí sí hay muchos hermanos que se preocupan por el Señor y yo los he sentido no solo uno no solo dos no solo tres no solo cuatro muchos y quienes he visto lágrimas de dolor de ver el dolor de otra persona y lo digo por mí amén así que sí sí que los hay y esas personas yo le digo a Dios que Dios les bendiga miren esto es confirmación del Espíritu de Dios y que Dios les dé conforme a lo que sea de su corazón porque yo sé que esas personas lo que han hecho lo que han hecho con todo el amor y con todo el corazón y para mí es muy gratificante hermana Maribel hermana hermana la hermana la hermana la hermana y la otra hermana muchos hermanos que de pronto han visto mi dolor y han llorado conmigo y han sufrido conmigo y verán la victoria contigo en el nombre del Señor amén 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 hermana Dolores y yo también tengo la decisión me acuerdo que el día cuando las hermanas me acuerdo de todas pero más de la hermana Clarita porque a ella le comió la hermana o empezaron a morar por mí y yo que esa semana iba a morar por mí eso puede ser más de un mes entonces mi oración se hizo realidad porque cuando yo fui al médico porque yo estaba tomando una pastilla para mi dolor porque yo estaba con un cartílago devastado he estado un año tomando una pastilla que me pudo haber dado un infarto y me dijo la doctora es que te puedo dar un infarto doctor es que el dolor no puedo me mueve y tengo un mes gracias a Dios que la he dejado desde aquella vez hasta el día de hoy cuando me mueve amén 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 yo les quiero decir una cosa que está el Espíritu de Dios y yo de aquí quiero ir disculpenme si soy yo voy yo disculpenme pero yo le quiero decir una cosa yo quiero que toda la iglesia aquí se sienta amada toda la iglesia que todas las almas que lleguen aquí se sientan amados todas las almas que lleguen aquí que hay un corazón que se sientan considerados que se sientan oh Espíritu Santo que se sientan identificados gracias por esa oración gracias en el cielo nos encontraremos con muchas sorpresas pero es que es importante la oración por eso es que es importante la ofrenda por un euro en almas es amor que las almas lleguen acá y se den cuenta no veréis que en esta iglesia me aman en esta iglesia se preocupan por mí ah no pero no yo no yo no me preocupo para qué se lo buscó para qué sufren no 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 aquí lloramos con los que lloran y aquí reímos con los que ríen aquí sufrimos con los que sufren y aquí ganamos las victorias todos 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 la victoria de la hermana maría es nuestra victoria el sufrimiento de cada hermano es mi sufrimiento queremos ver la gloria de dios amémonos amémonos los unos a los otros amén hermano basta ya de comentarlos amén basta ya de hablar mal basta ya de sacar supersticiones basta ya de todo eso miremos la necesidad amén amén no ve que hay un pueblo que está sufriendo no ve que hay un pueblo que está pasando ah no que este hermano tiene una corbata fea que importa la corbata no ve que está muriendo usted no sabe lo que el hermano está sufriendo resiste el espíritu y acabe en este sitio con razón Jesús dice llamará al pastor a sus ovejas y sus ovejas oirán su voz porque las oirán porque están esparcidas démonos a la tarea hermano a juntar las ovejas vamos a traer las ovejas vamos a traer las ovejas vamos a traerlas vamos a preocuparnos vamos a preocuparnos ¿qué le pasará a este hermano? ¿a quién le pasará a estos hermanos? vamos a colocarnos en pie esta tarde aquí está la presencia de Dios oh Dios la victoria mía es la victoria del pueblo si hay amor por el pueblo hay pasión por las almas y si hay pasión por las almas podremos llorar por los españoles yo quiero que hagamos una oración especial en esta mañana pidámosle perdonar a Dios en esta tarde pidámosle perdonarnos de verdad somos muy egoístas hermano disculpe hay gente que se muere y nosotros como señal oh Señor Jesús oh Dios oh Dios perdónanos oh Dios oh Dios Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.